En el último año, México ha vivido una doble pandemia. La crisis sanitaria por la COVID-19 no detuvo la violencia contra las mujeres. Al contrario, aumentó su presencia, la impunidad y la falta de justicia. Miles de mujeres y niñas han vivido en carne propia la violencia física, psicológica, sexual, y hasta económica. Según la Red Nacional de Refugios, tan solo en los primeros cinco meses de 2021, al menos 13.000 mujeres huyeron de casa con sus hijos de hijas a causa de la violencia. La violencia contra la mujer en nuestro país es real y está en aumento. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en años anteriores, el promedio de feminicidios era de 10 al día. En 2020, la estadística aumentó a 18 mujeres y niñas asesinadas. La violencia contra las mujeres no es normal ni tolerable. Dejemos de actuar como si nada pasara. Dejemos de justificarla y reproducirla. Garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas es trabajo de todas y de todos. Este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es una oportunidad para visibilizar las diferentes manifestaciones de violencia y entender que aún nos queda mucho por hacer. La nueva normalidad no incluye golpes, gritos, insultos, chantajes, violaciones y feminicidios. Alcemos la voz. No guardemos la sana distancia ante las diferentes manifestaciones de violencia. La respuesta y el cambio está en mí, en ti, en todas y en todos. Únete con México y la violencia contra las mujeres.